Da la orden en cuello, centro bueno, el punto penal, arriba de cabeza, vaso, gol, Simarelli, gol, del pinche rata, Simarelli, que el pinche rata en 36 minutos del primer tiempo, empareja la serie por ahora, lo gana 1 a 0 con el lagunero, largo remate de Choddy, la pelota, la vira de la cancha, Forconi con el peta marino, arriba, la pelota marino para Jarabá con Bonifacio, la bajaron para Marino, recubrió el Pampasosa, derivó para López, está habilitado, la remató, López, gol, 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 del pinche rata de Pujato López, la pelota, solito y solo apareció López, habilitado, remata el parante izquierdo de Borro, lo gana el pinche rata, 2 a 0, sobre el final del primer tiempo, ¿quién lo iba a decir? El pinchador. Va Medina y el gol de León, que a los 46 marcaba el descuento, le quedaban 3, el árbitro había dado 4 minutos más y íbamos a jugar hasta los 49 y está Medina. Va a seguir, atención, porque la pelota le va a quedar aquí a Ramírez, pelota para Caruso, va a venir el centro y aparición goleadora de Bonansea, que tanto esperó el gol que se le estaba negando y justamente hoy. En la finalísima aparece para marcar el 1 a 0, para abrazarse con el Tino Riboneto para que lo grite todo a 0. Ahí está, lo vemos otra vez el centro y muy bien Bonansea. Le empezaban a quedar espacios independientes, atención, la pelota le queda Caruso, ya picó Russo, viene Russo, va al de la casa, va Russo, va al de la cantera y gol. Gol, gol de Independiente, gol y campeonato, gol y bicampeonato para los de Riboneto porque ya no había más tiempo para más. Lo ganaba Independiente 2 a 0, otra buena noche de cuartos de final, de semifinales y ahí está Russo para poner las cosas 2 a 0.